¿Por qué se ha acelerado el virus del milenio? ¿Por qué se ha acelerado exponencialmente este virus del Zika? ¿Puede ser una alarma justificada? La OMS está metida, Rubén. No, está metida. Y aquella vez asustaron a la comunidad con el virus del milenio. Decir eso me parece un poquito porque yo no creo que la OMS se preste. Pero yo lo que quiero preguntar es ¿por qué se aceleró exponencialmente? Mire, humildemente tengo que decirle que no me haga preguntas difíciles. Porque el mundo todavía no lo sabe. ¿Se desconoce? La vía que todos obviamente sabemos es que es el avión. En el avión se pegan los mosquitos en la sala de los aviones. Y llegan a los países de otros continentes. Se va con la gente sobre todo. Estamos viajando mucho y la gente viajando. Y si tienes cientos más y lo tienes, estás viajando. Con o sin cientos más viajan. Pero si te sientes mal tal vez no vas a viajar, pero... No, es que el vector está ahí, es lo que está diciendo. Lo que quiero decir es que el mundo se mueve. Y se mueve por Panamá afortunadamente. Y eso es una vía de contagio permanente. Y lo tendremos por la eternidad. Así que lo tendremos unos mosquitos. De manera tal que tenemos que astumbrarnos a vivir así, pero a tomar las precauciones. Lo que dice el señor Murga, lo que dice Rubén, es ¿por qué razón el alto perfil que se le ha dado al SICA? Es así, Rubén, ¿no? El alto perfil que se le está dando al SICA, es tu pregunta, ¿o qué? Sí, y no... ¿Por qué demoró tanto en convertirse en una alarma cuando... Bueno, es que en Brasil, todo comenzó en Brasil. En Brasil las mujeres los niños nacían con la cabeza pequeña, ¿no? Si lo miramos a nivel epidemiológico universal, la velocidad ha sido lenta. Recuerden que el dengue tiene, el cólera tiene milenios de estar aquí en el mundo. Y todavía hay países que están enfermos de esta enfermedad. Afortunadamente aquí ya no tenemos polio, no tenemos fibra amarilla. Gracias al éxito de los panameños y gracias... y no tenemos cólera. Y gracias, en el caso de la polio, al doctor Salta, que fue el... No, no, me pregunto un... Pero aquí en Panamá no tenemos polio. Gracias a Dios. Hace 20 años. Sí, la polio se erradicó. Yo no tuve, oyente, ¿qué pasó con el SNEM? Que hace muchos años existía el SNEM que se dedicaba exclusivamente al tema de los vectores. ¿Eso desapareció? El SNEM cambió el nombre, pero funciona igual. Hay una campaña de los vectores permanentemente en el Ministerio de Salud. Bueno, lamentablemente también los bojitos están aquí. Y siempre se controla que a través de la gente que participe, mientras haya gente que tenga en su florero agua, mientras haya basura mal dispuesta, mientras no recojan la basura, mientras la boten, mientras no haya agua potable para todos, mientras tengamos florero con agua, vamos a tener problemas. Mire, doctor, yo creo a veces... Con este mensaje le quiero decir que depende de la gente. Hay medidas que se pueden tomar. Si tienes que almacenar agua, porque en tu casa no llega agua, entonces... Tápala, ¿no? Tápala, claro. O sea, hay medidas y hay recomendaciones que han dado, no de ahora, de hace mucho tiempo. Correcto. Y afortunadamente las radios siguen siendo el vehículo de transmisión más efectivo para pasar estos mensajes. Lo importante es que la gente le tenga confianza al medio. Y la importancia de que los medios se ganen la confianza, como el hecho se los ganan a través de las informaciones veraces. Y así mismo se las ganan los médicos cuando hablan cosas veraces y cosas factibles. Doctor, yo algo... No puedo dejar de mencionar algo. Mire, el alcalde de San Miguelito dijo que él consideraba que en San Miguelito no debía haber culecos ni mojaderas. Él fue desautorizado por una junta de carnaval. Mire usted, en este país por dónde andamos. Es más, yo la entrevisté anoche en Debate Abierto. Y a mi juicio no tuvo la respuesta adecuada, porque le dije, usted es la autoridad. Ejerza la autoridad, ¿no? Lo que me llama la atención es que, ¿cómo podemos ser tan irracionales? No va a haber agua en la capital de la República, específicamente en San Miguelito. No va a haber agua de beber, no va a tener agua para nada. Y están desperdiciando el agua. Explíqueme esa contradicción que es casi histórica, ministro. Desafortunadamente hay libertad para estos casos. Y cuando uno quiere imponer medidas drásticas para evitar epidemias, el público se resiste. Pero la señora Moscoso lo hizo en su momento. Claro que lo hizo y deben hacerlo. La presidenta Moscoso, perdón. Deben hacerlo. Y tanto la presidenta Moscoso, Mireia, como otras autoridades se han motivado en ese sentido. Y no solamente en Panamá, en el mundo, cuando hay altos riesgos. En este momento hay altos riesgos. Si la gente quiere carnaval, como de hecho van a hacerlo, hay que decirle que tomen las medidas. Y quién lo hace, la radio, la televisión. Yo le pregunto, ministro, yo le pregunto una cosa muy simple. A ver, si el gobierno quisiera, que no quiere, controlar el tema de los culecos, o de la mojadera, voy a ser más preciso. Es sencillo, no permiten el uso de camiones cisternas, el que quiere mojarse es que tenga el agua en un recipiente y punto. O sea, también se facilita y hay mucha complacencia para evitar un costo político. Y usted sabe que es así, ministro. Hábleme de eso, entonces. Y un costo bueno, la verdad que la gente... No, pero es político para tomar decisiones, es lo que estoy hablando. Claro que va a ser antipático que un gobierno diga no hay carnaval. Es impopular para los políticos. Totalmente impopular. Pero desde el punto de vista epidemiológico, es una medida razonable. Y yo creo que ya antes lo han hecho. Y ahora corresponde a las autoridades locales evaluar bien los riesgos. Y si en caso permiten algún nivel de carnaval, hacerlo bajo las condiciones estrictas que el Ministerio de Salud ponga. Es una de las bromas que hay de mal gusto. Dice que ahora en los carnavales, en algunos puntos del interior, particularmente donde haya ríos, que la gente como no tiene dónde ir a hacer sus necesidades fisiológicas, las van a hacer a los ríos. No miden el impacto que eso tiene en estos afluentes que los contaminan, obviamente. ¿Usted qué opina de eso? Muchos de los ríos nacionales proveen del agua para el agua potable. De manera que hay que tener especial cuidado con estas situaciones. Y yo creo que responsablemente el Ministerio de Salud deberá y tiene que tomar las medidas. Y estoy seguro que lo va a hacer para prevenir eso. Pero es importante que la gente colabore. Es importante que la gente participe. Porque ellos son los que van a defecar o los que van a brindar. De manera tal que el público es el que participe. Y así es como se le hacen ver los riesgos, decirle al público... Alternativas también, ¿no? Busque otras alternativas para su diversión y que no contamine. No sé si será poner... Bueno, hay baños de esos que son... La electrina. La electrina. Claro. O la fórmula que más se ajuste a la realidad de los hechos. Porque al interior llega gente masiva. Exacto. Y no hay capacidad. Son pueblos pequeños, ¿no? De manera que tienen que darle a la ventaja. Se está hablando... Y como la empresa privada se beneficia con el turismo y de eso... La empresa privada debe brindar la colaboración de los recursos que... Que el Estado esté limitado. Ministro, ¿qué recomienda usted para las personas que van a ir, por ejemplo, al Carnaval de las Tablas? ¿Qué deben llevar para efectos de evitar contagios, afectaciones? ¿Cosas fundamentales que deben llevar? En primer lugar, deben tener un contacto directo donde van a dormir y donde van a vivir. Ver donde van a dormir. Porque mucha gente mochilera llega y duerme en los pasillos y hace sus necesidades en la esquina. Y tiene sexo, aunque no lo vean. De manera tal que todo esto tiene que ser prevenible porque la gente sabe lo que va a pasar. No es un riesgo no calculado. Es un riesgo calculado que debe ser prevenido. Y que ha venido desde ahora. De manera tal que irse al Carnaval sin esas medidas preventivas realmente es alto riesgo. Y que la gente lleve su propia agua de aquí. Yo me imagino llevar agua de beber, estoy hablando, ¿no? Para agua de beber y contactos allá donde poder vivir en las condiciones de calidad de vida adecuada. Es que se predice que va a haber una multitud que va a viajar al interior de la República. Bueno, es que eso pasa históricamente en todo el Carnaval. Pero se está hablando de que no hay condiciones de salud adecuadas no es ahora. Es como algo, es como un reto, ¿no? La gente lo ve normal, de que no hay agua potable en las casas en los días de Carnaval. Entonces, yo creo que las recomendaciones del doctor son válidas para este Carnaval y para todos. Y para los turistas. Muchos turistas vienen con el interés de divertirse a Panamá y que bienvenidos sean los turistas. Sobre todo si tienen la cartera llena de dinero. Pero así como le vamos atención, hay que darle los recursos para que no se vayan a enfermar. Porque si son turistas, se enferman y llevan el vaso. El repelente, hablando del Zika y este tema, ¿el repelente funciona? Claro que funciona. Sí, funciona. Claro que funciona. Y el mosquitero también funciona. El mosquitero funciona en la metálica también funciona. Y no permitir que haya agua estancada es lo que más funciona. En pocas palabras, en estos pueblos donde va a haber mucha aglomeración de personas, lo propio sería limpiar inmediatamente. Pasa el jolgorio cada día a ir limpiando para asegurarse que no se concentre, ¿no? Me imagino yo. Hay un comentario que llegó en Twitter de un oyente que siempre nos escribe, que se llama Ernesto, y dice, con relación a tu comentario, dice, lo feo o lo bonito es subjetivo. Y circunstancial, en carnavales el alcohol tiende a embellecer. Señor Ernesto, déme decirle que tiene usted toda la razón. Dice que unos buenos tragos adentro transforman la visión y la evaluación en ese caso. Pero una buena recomendación sería que los que producen y venden tragos también participen en prevenir los contaminantes. Porque si no, después no van a ir a otros carnavales y no van a seguir tomando tragos ni vendrán los turistas. Que todo no sea negocio nada más. Que no se informen los turistas porque si se enferman no regresan. Bueno, ministro... Hay que cuidarlos. Ministro Guillermo Rola, la verdad que le agradecemos que haya hecho el esfuerzo de venir aquí a Infoanálisis tan temprano en la mañana. Está disfrutando el café lavaz. ¿Qué le parece el café de aquí? ¿Le gusta el café? ¿Está bueno? Muy bien. Gracias, ministro Guillermo Rola Pimentel, por compartir con nosotros sus conocimientos. Quiero hacer un breve comentario final. Por favor. Cuando se habla de que la contaminación es vía sexual, o puede ser vía sexual, no significa que la gente ahora, en este momento, tenga que abstenerse de actividades sexuales. Hay que tomar las precauciones y confíen que el Ministerio de Salud y los del mundo están investigando para buscar los métodos científicos para prevenir ese tipo de problemas. Muchas gracias. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Murgas. Alexandra Siniglio. Guillermo Antonio Gámez. Gracias. Nos vamos. Gracias.